Hola de nuevo a todas, bienvenida de nuevo una vez más al canal. En esta ocasión os traigo una colaboración con la página web coloreteweb.es. Os dejaré el enlace en la cajita de información para que podáis visitar la página. Yo esta marca la conocí a través de Yolivefa, que os dejaré el enlace del canal por aquí, y porque ella la descubrió y me lo comentó a mí, y entonces yo ya compré alguna cosita para probarla. Esta marca es italiana. Aquí por lo menos en Cádiz se comercializa en las perfumerías Aromas. Es una cadena de perfumerías que tiene por varias partes de la provincia, y es el único sitio que yo la he visto por aquí. En Aromas tienen parte de la gama de productos, pero no tiene ni todos los colores ni todas las cosas que tiene la marca. Por lo que en la página web sí podéis encontrar más variedad de colores y de productos. Bueno, pues como os decía, yo ya la conocí anteriormente porque había adquirido algunos productos de la marca, y bueno, y conocí a través de Facebook a la chica que lleva la página web, y hablando con ella, que por cierto, muchas gracias Maribel por el trato que he recibido de ella, y por mandarme un par de cositas más para que las pudiera probar. Bueno, a mí me mandó este lip gloss, es de la gama Forever Illuminate, y bueno, no es una de las cosas que más me ha gustado porque para mi gusto tiene mucha purpurina. Como veis trae un pincelito para aplicarlo, y la verdad es que tiene mucho... no es una purpurina fina, es el que llevo hoy puesto, pero el que me lo he puesto para que lo veáis, y no es una purpurina fina, es una purpurina que se queda como a trocitos, y la verdad es que no me he terminado de gustar. Para repetir, por lo menos yo, no repetiría. Tampoco es que sea yo muy fan de los glosses, pero no me han... no es una de las cosas que más me ha gustado, la verdad. Trae la purpurina un poquito gorda, y se queda a trocitos por los labios, y la verdad es que sí, pigmenta bastante bien, eso sí, como podéis ver. Y la duración es de un gloss, una duración normal, te tienes que retocar si quieres seguir manteniendo el color. Pero... está bien, pero la verdad es que yo no repetiría por eso, porque tiene muchas purpurinas, y a mí la purpurina en el labio no me gusta, porque después se va quedando bien en la boca, e incluso a veces se te queda por la cara, y no... no lo repetiría, aunque no está mal. Lo siguiente que os voy a enseñar es una sombrita en crema, que ya esto sí lo conocía yo, porque tengo varios colores, y ella me mandó la número 35. Ya os pondré por la pantalla el nombre de la sombra, por si lo queréis saber, aparte del número. La verdad es que yo conocía ya estas sombras en crema, porque era lo que prácticamente había adquirido de la marca, y son estupendas. Incluso os dejaré por la pantalla una fotito de un look que me hice con ella, usándola como sombra base, y la verdad es que es bastante duradera, son bastante duraderas, pimentan bastante bien. Eso sí, hay que trabajarla rápido, porque se secan rapidito, pero la verdad es que hay el color precioso, y los precios, las sombras en crema en la página web están a 4 euros. La verdad es que los productos estaban bastante baratos, es una marca low cost, y rondan los precios desde 2,50 hasta unos 6,6,50. Lo que yo he ojeado por la pantalla. Lo siguiente que os voy a enseñar son los jumbos de labio. Este jumbos de labio me lo dio Yoli porque se lo mandaron a ella repetido, y es el número 02. Es un rojo, como podéis ver es un rojo, es un rojo un poquito anaranjado, y la verdad es que también he de decir que los jumbos están muy, muy, muy bien. Os voy a dejar por la pantalla una foto con el jumbos recién aplicado, y otra foto con el jumbos después de 6 horas, después de 6 horas de uso, para que veáis, después de la duración de 6 horas, cómo queda el labial. Eso sí, a menos en mi caso, yo me lo apliqué sin perfilador, y la verdad es que no lo aconsejo. Os aconsejo que pongáis un perfilador, para que después no se os corra un poquito, no se os vaya por la comisura de los labios. Porque a mí al cabo de las 6 horas, tenía por las rajitas del labio, tenía alguna pequeña mitad de labial, como habréis visto en la foto seguramente. Y yo tenía anteriormente este color, que es el número 12. Que es un tono así como rosita palo, y la verdad es que es muy bonito, es un color muy chulo, y la verdad es que los jumbos del labio son totalmente recomendables. Al menos para mi gusto y para mi opinión. Porque también anteriormente ya los conocía entonces. Bueno, pues para finalizar, os voy a dejar a continuación un pequeño vídeo, donde os voy a mostrar swatches de las sombras en crema que yo tengo, y así os familiarizáis un poquito más con la marca. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sea útil, que visitéis la web para consultar y ver las cosas que tienen en la página, y agradecer de nuevo a la página web Colorete, y especialmente a Maribel, que es la que me atendió a mí. Y nada, os dejo hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!